Al menos 155 manifestantes encarcelados, contabiliza la unión de presas y presos políticos. Bueno, incluyendo la banda de los aguadores, 16, incorporando los tres que adicionalmente incorporó la dictadura, más el compañero José Santos Sánchez, estamos hablando ya de 155 presos políticos que tienen procesos abiertos. O sea, que puede haber algún otro que haya sido capturado ayer o antier y que no le han abierto procesos. O otros que capturaron la semana pasada y lo soltaron, como el caso del grupo que capturaron en Matagalpa, que dos eran de Granada. O sea, estamos hablando de 155 presos políticos en Nicaragua y es una cifra que diario a diario crece. Ricardo Baltodano, integrante de UPPN, sostuvo que el gobierno de Nicaragua no ofrece las garantías de seguridad para que los manifestantes que se encuentran en el exilio retornen al país. No hay garantía en general para que nadie regrese al país. Los periodistas son figuras públicas, al fin de cuentas, y la dictadura siempre la ha pensado un poco más en atacar a las figuras públicas, porque su resonancia y su impacto a nivel internacional es mucho mayor. Pero eso no quiere decir que nadie esté exento de poder ser capturado. Esta dictadura a veces es impredecible, ¿verdad? Baltodano asimismo se refirió a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que se llevó a cabo este 25 de noviembre. Bueno, yo considero que esta es una estrategia de resistencia que debe dejar de ser pasiva y debe ser una resistencia más activa. No queremos acciones en que enviamos los toros de largo. No, hay que participar, hay que involucrarse, hay que acudir a los llamados que hacen las grandes organizaciones opositoras, la UNAP, la Alianza Cívica, organizaciones de movimientos estudiantiles, todos esos llamados. Hay que acudir como pueblo de Nicaragua y convertir estas acciones que han sido pequeñas en acciones grandes y contundentes. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias.